¿Qué historia cuenta mi grupo de rol sobre algún personaje en M.O.W.? Miren, mi grupo actual, en el que estoy jugando una especie de mesa basada en Ragnarok Online, no sé si conocen el juego online, pero con las reglas de Dungeons & Dragons 5ª edición. Mi personaje, famoso personaje, más bien infame, es Raziel Goswar, que siempre fue mi alter ego en el Raw. Nibi, Tarty lo odia, pero lo odian porque supongo que es un personaje muy sarcástico y muy cínico. Tiene historia y la verdad es que a veces siento que me tomo en serio, a veces siento que la Dungeon Master piensa que no me tomo en serio su mesa, cuando en realidad sí, pero es la personalidad de mi personaje y son sus traumas internos y sus dificultades que pasa psicológicamente. Porque es un tipo cínico a lo... no sé si vieron Rick and Morty... ¿Vieron Rick? Que parece que no le importa nada, pero cuando te pones a ver su historia básicamente el tipo se quiere morir. Es algo así, Raziel. Y me acusan de haber desvirtuado la mesa, cuando en realidad lo único que le di fue un toque de comedia y a pesar de que parezca que desvirtuo y a pesar de que parezca que no respeto a las figuras de autoridad del juego, sí lo hago y sigo la historia. Ahora, sacándome esa defensa de parte mía, lo que más recuerdan es que golpeé a un rey, al rey de frontera, que es el reino principal de Gun Midgard, el reino de Rekord Online, porque estábamos haciendo una misión y digamos que había una conspiración en algunos personajes. No voy a entrar mucho en tema. En resumen, el tema del rey era una fachada, porque el rey en realidad, a pesar de que tenga mucho poder ahí, habían otros seres con un poder mágico inmenso, que les dicen clones originales, que estaban abajo de la ciudad y estaban organizando una resistencia contra las fuerzas del mal que estaban atacando el reino. No voy a entrar en detalles, es complicado. Por alguna razón habíamos terminado una misión y bajamos a lo que sería como el... Terminamos una misión y terminamos bajando en lo que sería el sótano de la iglesia de frontera, la iglesia principal, que es un templo enorme, y ahí estaba el centro de resistencia de estos clones originales que nos habían mandado a buscar unos McGuffin por el mundo del Ro. Y esta vez que fuimos a buscarlos estaba el rey de frontera y nos pareció extraño, pero lo tenían como medio atado, no sé si lo tenían atado, pero como que le estaban haciendo un interrogatorio y también al sultán de Morroc, que es otra ciudad del Ragnarok, una ciudad del estilo árabe. Y nos pareció raro y terminamos como negociando con los clones y como que no nos dieron mucha pelota, no nos dieron atención y mi personaje se sintió como estafado, porque le prometieron oro y le prometieron cosas y le dijeron básicamente un... ¡Más tarde! Así que, ¿qué hizo con el bardo? Que también el bardo de mi equipo está un poco trastornado y bastante sádico. Mi personaje dijo, no, no voy a negar, me voy a negar a que estos clones le hagan algo al rey antes de que me pague a mí. Así que bajé, primero me intenté disfrazar para que no me culpara y creo que bajamos para exigirle un pago, pero en el sentido en que estos clones le estaban haciendo preguntas y nos echaron de la habitación porque querían hablar en privado con este rey. Pero nosotros dos volvimos a la habitación, casi pateamos la puerta, los clones me miraron con cara de, ¿qué mierda están haciendo acá? Y yo les dije, no, 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 yo vengo acá a reclamar lo que es mío por derecho. Y fui al rey con el bardo que también estaba disfrazado para aprender a ser otra persona y básicamente lo amenazamos a que si no le pagaba a mi grupo, a mi party, la iba a pasar mal. Aunque en realidad no iba a matarlo ni nada, ya bastante jodido estaba el tipo que estaba ahí adentro siendo interrogado por estas criaturas de un poder muchísimo más inmenso que lo mío. Y creo que terminé dándole un puñetazo en la cara con tal de que, ¿cómo se llama? De que me dé el oro o que me dé lo que me prometían prometido. Que no era oro, más bien eran tierras o propiedades, algo así. Mi persona que es ambicioso. Y el bardo también. Es más, no sé si yo... Yo no lo golpeé. Yo solo lo amenacé, le dije algunas palabras medias intimidadores. El bardo lo golpeó. Tenedlo en cuenta, Uri. Sí, te estoy hablando a vos. Es la mission master. Y fue muy gracioso porque cuando estábamos bajando las escaleras a este sótano antes de golpear al rey y hacer toda esta discusión, empezamos a cantar Vamos a golpear al rey, vamos a golpear al rey para que nos dé nuestras cosas. Una canción estúpida, así que fue muy graciosa. Hasta el día de hoy nos acordamos de esa frase. Al fin y al cabo lo amenazamos y el tipo quedó medio asustado, pero creo que tenía más miedo de los otros. Pero uno de ellos, uno de los clones, el Assassin Cross, que tal vez si estás al tanto de Ragnar Online te vas a dar una idea de quién es. Me amenazó a mí de muerte por mis acciones, pero yo solamente me fui de la habitación haciéndolo así sarcásticamente, como pasándome el culo su amenaza. Así que ese es Raziel. Un tipo, no sé si jodido, pero definitivamente con tendencias estúpidamente suicidas a hacer chistes y sarcasmos cuando menos debería hacerlo. Esa es la anécdota que recuerdan de manera infame mi grupo de rol, el cual los quiero mucho, a pesar de que ustedes no me quieran a mí. Espero que les haya divertido esta anécdota visitante. Por favor, deja tus experiencias abajo en los comentarios o en tu blog, Facebook, video, etc. Para prenderte a la movida que es Eupichia Day. Bueno, nos vemos más días de este hermoso mes de agosto. Que la diosa de la suerte le sonríe a tus dados. ¡Gracias! ¡Gracias!